Música Surge el 2 de agosto de 1880 con su primer director y uno de los fundadores, Marco John Kelly, ciudadano inglés, y otras nueve personas. Dividido en dos partes, una informativa y otra legal. La primera informa de los acontecimientos nacionales e internacionales, en la segunda incluye leyes, reglamentos y otras normativas. Si, hablamos del diario de Centroamérica, que este 2 de agosto celebra su aniversario número 136. Para unirse a la celebración, el ministro de Gobernación, Francisco Riva, junto a viceministros de su equipo de trabajo, visitaron las instalaciones del diario de Centroamérica, recibidos y guiados por Héctor Salvatierra, director del diario de Centroamérica. Primero un saludo a este aniversario del diario de Centroamérica, es el diario pionero, el diario de Guatemala y también de Centroamérica y quizá de América Latina. Un saludo fraternal para toda la población laboral que se esfuerza día a día por darle un mejor servicio a nuestro país a través de la información que se trata. Sí, pude ver la historia del diario de Centroamérica, pero también pude ver los procesos a través de los cuales se imprime y se desarrolla el diario de Centroamérica. Me vengo a percatar de la tecnología, de los procesos técnicos, informáticos que se implementan para poder ir a un arduo. Salvatierra, director del diario de Centroamérica mencionó que la visita de las autoridades de gobernación fue para constatar la ardua labor que se realiza en dicha institución. Para que viera cómo estamos preparando las condiciones en nuestra planta de producción, en donde en breve estaremos empezando, valga la redundancia, la producción para el Ministerio de Educación, donde hemos construido un convenio mediante el cual vamos a desarrollar todas las necesidades que en último momento nos plantea esta cartera. Adicionalmente, hizo un recorrido por los distintos espacios que contamos por acá, así como en la redacción del diario de Centroamérica. El diario de Centroamérica es el resultado de la participación de hombres y mujeres de diferentes áreas y otras fundamentales. Para quien busca el diario de Centroamérica, encuentre material de valor. Mencionó Héctor Salvatierra. Para DCA TV informó Noé Pérez. ¡Suscríbete al canal!